canis lupus familiaris o mejor conocido como el perro a lo largo de los años este magnífico animal ha estado presente con nosotros tanto en las buenas como en las malas y aunque muchas veces los maltratamos abandonamos culpamos o herimos ellos siguen ahí haciendo todo lo contrario que el ser humano lo que el perro hace con nosotros es protegernos ayudarnos cuidar nuestros hogares y familias acompañarnos en los malos momentos un gran enigma y una pregunta que no se ha podido resolver ni confirmar es cuál es el verdadero origen del perro pues bien existe una gran variedad de hipótesis que tratan de explicar el origen del perro la mayoría afirma que provienen del lobo otros en cambio señalan que esto no es así acompáñame en esta investigación para averiguar cuál es el origen de el mejor amigo del hombre el perro es un gran problema saber exactamente en la historia cuando es que se originaron los canes de acuerdo a muchos estudios e investigaciones que están documentadas nos podemos dar una idea de dónde es que surgen estos animales la primera y más aceptada de todas es aquella que dice los perros surgieron de los lobos esta hipótesis señala que hace más de 30 mil años los lobos fueron domesticados por las primeras civilizaciones que en aquel tiempo comenzaban a crecer todo esto ocasionó que el ser humano de alguna forma invadiera territorios donde el lobo habitaba fue así que surgieron los primeros perros que en realidad se trataba de lobos domesticados para confirmar esta teoría tenemos que viajar millones de años en el tiempo hacia el origen del lobo se cree que el miasis es el antecesor más antiguo de los perros que apareció en el periodo oligoceno se caracterizaba por conservar el cuerpo alargado los miembros cortos uñas retráctiles cola larga y supuestamente era más parecido a una comadreja el miasis apareció hace aproximadamente 55 millones de años y este es el ancestro más antiguo que se conoce hasta hoy en día luego apareció el género esperosión es considerado por la mayoría de los investigadores como el antepasado más lejano de los perros actuales después de este surge al que se le conoce como tomar tus minúsculo y de patas cortas carnívoro preferencial y necrófago este animal no sólo es el progenitor del perro sino también de los lobos zorros coyotes y chacales pero no de las hienas que en realidad son más cercanas a los felinos este animal habito el planeta hace 10 millones de años después de todo eso y de un largo proceso de evolución nos saltamos 10 millones de años hasta la aparición del lobo estudiando el adn mitocondrial de diferentes poblaciones de lobos y 67 razas de perros todos ellos situados en diferentes partes del mundo se llegó a la conclusión de que las secuencias de adn tanto de perros como de lobos demostraban que el lobo era el antecesor directo del perro y que las diferentes variedades caninas no descienden de una sola población de lobos en particular sino que surgieron de diversas poblaciones de los globos en diferentes lugares del planeta durante distintos periodos de tiempo la adaptación del lobo y el hombre en aquellos tiempos posiblemente se dio porque el lobo comía los restos de los animales que cazaban nuestros ancestros los lobos encontraron entonces un lugar más cómodo y cálido donde vivir una fuente prácticamente inagotable de comida y sobre todo un nuevo compañero la domesticación del lobo se dio seleccionando a los ejemplares menos salvajes para cruzarlos entre sí y entonces obtener a unas crías menos salvajes y más equilibradas se cree que después de 10 generaciones comenzaron a aparecer cambios morfológicos en ellos además su temperamento se tornaba cada vez más dócil y fue así como según los datos surgieron los primeros perros esa es la teoría más aceptada sobre el origen del perro sin embargo realmente no está del todo comprobada ya que como dije anteriormente de momento es imposible saber el origen de estos canes ya que no hay algo que lo compruebe directamente la evolución del lobo hasta convertirse en perro sucedió de manera tan rápida que en realidad pareciera como si alguien en la historia puso al perro así de la nada para ayudarnos en la vida cotidiana resulta que un análisis que hicieron un par de expertos dieron como resultado que el perro tiene una conexión mental con el ser humano veamos todos los que poseen un cano han tenido uno nos podemos dar cuenta de que él de alguna forma sabe como nos sentimos sabe que significan esas miradas en nuestros ojos son capaces de distinguir el tono de voz en que hablamos nos lamen y acompañan cuando estamos enfermos cuando estamos tristes y eso es algo de lo que ningún otro animal es capaz es como si hubiese una conexión mental emocional y espiritual entre el perro y el hombre es increíble el lazo que tenemos los seres humanos con estos animales pero realmente es prácticamente imposible saber como es que apareció el perro tal vez es como afirman los científicos que el perro viene del lobo o tal vez no quizás nunca logremos averiguar el verdadero origen del perro pero de lo que definitivamente puedes estar seguro es de su conexión contigo y de que el perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo para el mejor canal del mundo canino el perro visible y o soy el documentalista Capitalista